Primera carta del apóstol San Pablo a los Césaronicenses Primera carta del apóstol San Pablo, decíamos, a los Césaronicenses, capítulo 5, verso 18 Mandamos a restaurar la mesa hermosa que tenemos para la mesa del Señor con la Santa Cena y no lo pudieron terminar en esta semana, así que si Dios lo permite ya vamos a tener la mesa nueva restaurada la próxima semana y poder compartir la mesa del Señor, que nosotros lo recordamos todos los domingos o sea, hay lugares donde lo hacen una vez por mes, otros lo hacen una vez al año otros lo hacen cada 15 o 20 días nosotros decidimos hacer memoria de la gran obra que Cristo hizo beneficio de nosotros siguiendo, conociendo la enseñanza del nuestro amado Pastor Juan que nos enseñó todos los domingos yo antes de conocer al Pastor Juan también me enseñaba de que bueno, donde yo me congregaba se hacía una vez por mes y como ellos lo hacían una vez por mes, yo también hacía lo mismo sin entender bien por qué y muchas veces pasa que se hacen muchas cosas porque nos dijeron sin entender bien por qué pero después cuando entendí, yo también quiero que hagamos memoria de esto todos los domingos porque el hombre es muy rápido para olvidarse de los grandes beneficios que el Señor por Cristo nos hizo otra vez pero tampoco es un reglamento, una ley que todos los domingos su obligación de hacerlo porque si no lo hacemos, damos el pecado no es así ¿amén? si Dios así lo permite, vamos a tener la mesa nueva, restaurada la próxima semana para poder compartir la mesa del Señor queremos hacer que la mesa que nosotros usamos para la Santa Cena sea mucho más lista que cualquier mesa que nosotros tenemos en nuestros hogares para comer y compartir con nuestra familia para nosotros, la mesa del Señor es la mesa más importante y si tenemos que invertir y gastar en hacer la mesa más preciosa lo hacemos porque es la mesa del Señor ¿amén? no podemos tener en casa una mesa más linda que la mesa del Señor la mesa del Señor es la mejor ¿amén? ¿cuántos de gloria de Dios? ¡amén! vamos a la palabra de Dios ¿leí? ¿leí la palabra? no pues vamos a la palabra de Dios primero en el César de Vicente, capítulo 5 verso 18, dice así la palabra del Señor leemos en el nombre de Jesús ¿y cuántos dicen amén? ¡amén! dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Señor, te damos gracias por poder estar aquí junto con todos mis amados hermanos y amigos que no visitan por primera vez con todos nuestros amados hermanos y amigos que están conectados por las redes sociales viendo este culto y aún, Señor mío esas grabaciones que quedan registradas en donde luego después pasados los días tú harás que tu palabra corra quién sabe por cuántos lugares, Señor mío en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos que podamos hablar en esta mañana como tú quieres que lo haga para que puedas producir en el corazón de todos los que van a abrir tu palabra lo que tú quieres producir porque así tú mismo dijiste que tu palabra irá y hará todo lo que tú quieras y nunca va a volver a traerlo así estamos aquí delante de ti para ver todo lo que tú tengas que decirnos en tu nombre atamos toda obra y toda fuerza de esta perturbación en el nombre de Jesús y te rogamos Señor mío que tú puedas producir en medio de la temperatura de hoy un ambiente agradable para poder recibir tu palabra y te damos aquí la gloria por todos los hijos Amén y Amén que tomen asiento mis amados hermanos Gloria a Dios Allí estábamos viendo algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad estuvimos viendo ese pasaje en Reyes en donde vimos que el pueblo de Israel está tremendamente sitiado por el ejército sirio y que el hambre en la ciudad de Samarit había llegado a ser tan grande que se comían entre ellos había llegado a ser tan grande el hambre que se comían entre ellos una cabeza de buey se vendía por cantidad de monedas de plata y no todo tenía para comprarla se vendía también estiércol de paloma a un precio tremendamente elevado así que miren la situación en que estaba y vimos, ¿no es cierto? esos cuatro leprosos que estaban en la puerta que por inmundos ¿no es cierto? por abominables no podían entregar en la ciudad porque eran leprosos y tiene que ver, ¿no es cierto? con el juicio de Dios por causa del pecado entonces los cuatro leprosos, ¿no es cierto? dijeron que si se quedaban ahí oscuros se iban a morir si entraban en la ciudad se iban a morir entonces decidieron entregarse e ir al campamento de los sirios y dijeron si los sirios nos dan vida bien si nos matan de todos modos tenemos que morir y se fueron pero Dios había hecho un tremendo milagro había hablado algo que lo iba a cumplir que dijo así dice el Señor mañana a estas horas estarán comprando en la puerta de Samaria comida barata el que no creyó conocemos la historia de lo que le pasó porque no creyó y es siempre así el que no tiene fe o el que tiene la fe y la anadea el que tiene la fe y no se afirma la fe siempre ve todo mal siempre murmura siempre se queja y se atrae a sí mismo infinidades de problemas que nosotros sabemos es así que los sirios sintieron estrépito de carro y de soldado y se asustaron a tal punto fue tanto el susto que Dios me dio que abandonaron el campamento los caballos los huelles la plata la comida el oro y se les rajaron se fueron desaparecieron entonces los leprosos entraron en el campamento entraron y no entienden y lo primero que hicieron se comieron todos y estaban pasados delante juntaron oro o plata fueron y lo escondieron volvieron a otra tienda se metieron también comieron tomaron plata y hoy lo escondieron y claro cuando estaban pipones llenitos se miraban unos a otros y dijeron está mal lo que estamos haciendo nuestros hermanos en Samaria se están comiendo entre ellos y nosotros acá estamos llenos de riqueza y llenos de abundancia no sea que nos agarre el amanecer en nuestra maldad vamos y llevemos las buenas nuevas a nuestros hermanos y al rey y así fueron los leprosos los inmundos los abominables llevaron buenas nuevas así pasó con el evangelio el evangelio tenía que ser transmitido por los hebreos los hebreos no lo hicieron pero nosotros los gentiles los que éramos para ellos y todavía somos inmundos abominables tomamos el evangelio y los gentiles partiendo de Jerusalén llevaron buenas nuevas a todo el mundo mira está la Argentina llegamos acá conocemos el evangelio porque alguien nos habló alguien no nos transmitió las buenas nuevas no las dijeron pasaron los años y Dios viene hablando ¿no es cierto? de las terribles situaciones que está la iglesia de hoy y que Dios va a levantar el tabernáculo de David que está caído y nosotros acá en los confines de la tierra en el fin del mundo en la República Argentina falta que pisemos el suelo ¿no es cierto? de tierra del fuego para que estemos en el fin del mundo que también corresponde al territorio argentino y estamos aquí y desde este lugar nadie sabe si nosotros no hablamos estamos en este lugar lleno de las bendiciones de Dios el Señor nos habló de todo el bien que está en nosotros por causa de Cristo nos bendijo con toda bendición ¿no es cierto? bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo y estamos acá y nos miramos entre todos y nos llevamos buenas nuevas no le decimos nada a nadie no alentamos a un hermano no visitamos a un hermano nos vamos a predicar a la calle el Evangelio con toda la riqueza que Dios nos ha dado y estamos disfrutando y nos tenemos que mirar entre todos y decir no está bien lo que hacemos no está bien lo que hacemos que no nos alcance el día de mañana en esta nuestra matad ¿cuál es la matad? no hacer el bien para lo cual Dios nos preparó que hagamos el que sabe ser el bien y no lo hace le ha explicado que no nos agarra el día de mañana el día de mañana en esta maldad vamos llevemos buenas nuevas llevemos las riquezas que Dios nos ha confiado pero para eso para que podamos ofrecer este glorioso servicio tiene que estar instalado en lo profundo de nuestro corazón algo que si no está no lo vamos a poder hacer que tiene que ver con la gratitud es algo que es un sentir es algo que está dentro del corazón si la gratitud no está está la ingratitud y con la ingratitud la queja la maledicencia y porque esto y porque el otro hay hermanos que me preguntaron de buena gana de cierto pastor ¿por qué no va a haber mañana a esta cena? entonces le expliqué si vamos a arreglar la mesa cuando terminemos de arreglar la mesa la vamos a traer pero otros no siento dejad la tremenda reunión que tuvimos comenzamos nuevamente y no va a haber santa cena y por qué no va a haber santa cena y cómo no van a hacer digo yo una cosa todo sirve para murmurar todo sirve para quejarse después de dos minutos que el Señor nos habló siempre estaremos murmurando siempre nos estaremos quejando no tenemos el ejemplo de los judíos que para nuestro ejemplo fueron escritas las cosas no murmuréis como ellos murmuraron no tienten al Señor como ellos le tentaron cayeron perecieron ¿por qué? porque la ingratitud trae maledicencia la ingratitud trae queja la ingratitud pre-culturación y eso nos atrae miseria pobreza por el contrario la gratitud la gratitud produce ¿no es cierto? que nosotros hablemos palabras de bendición que estemos bendiciendo a todo el mundo que estemos hablando bien el Señor el Señor dijo no maldigáis alguien te maldice si vos no vos no lo maldicas maldicido como hizo el Señor la gratitud ¿no es cierto? la gratitud hace que nosotros hablemos bien y cuando nosotros hablamos bien por causa de la gratitud así también se abre el camino un camino glorioso y tremendo hacia la abundancia y un montón de bendiciones mire el Señor Jesús tomó un pan ¿quién va a dar gracia por un pan? nadie pero el Señor Jesús que es el dueño del mundo dio gracia por un pan ¿quién da gracia por un pan? los que se están quejando todo el día de las cosas que les faltan porque no ponen la mirada las cosas que tienen para dar gracia por un pan pero Jesús que es dueño del mundo dio gracia por un pan y no solamente que dio gracia por un pan dio gracia alzó los ojos bendijo lo partió ¿y cuánta abundancia Dios le dio que le dio de comer como a cinco mil y encima recogieron doce cestas llenas de los pedazos que sobraron? bendijo hacia su nombre ¿cómo hay que mirar las cosas? ¿cómo hay que mirar las cosas? ¿con qué juicio? ¿con qué forma de ver las cosas tenemos que mirarlas para que demos gracias a Dios con todo? humanamente ¿no? si humanamente siempre nos estamos quejando de todo y que esto no le gustó y que el otro y como puede ser y donde está y como que lo digas y toda la vida y lo que tenemos que hacer y la riqueza con la cual fuimos enriquecidos no vamos a salir afuera al mundo miren afuera al mundo al lado su vecino en la casa y cualquier lado la estación por donde miren una vida es un ser humano una vida vale más que todo el oro del mundo nosotros yendo de riquezas espirituales y no se las compartimos a nadie no le hablamos a nadie ¿le parece que está bien lo que estamos haciendo? no está bien hace poquito se contieron 50 años de la visita de los misioneros americanos en la selva del Ecuador en los indios que nosotros tenemos esa alabanza tan hermosa que a veces compartimos y uno de los aborígenes no me acuerdo el nombre él lo estuvo buscando recién pero no lo encontré uno de los aborígenes que participó en la matanza de los cinco misioneros americanos todavía está vivo y estuvo visitando Argentina sorprendió un hombre no es cierto hace 50 años así que desde como 80 sorprendió la permanente no es cierto sonrisa en su rostro entonces el periodista que lo entrevistó le preguntó no es cierto que por qué esa sonrisa permanente en su rostro entonces le contó un poquito de su historia que la contó en 70 países mire de la selva del Ecuador como salió de ahí y visitó 70 países nosotros no estamos en ninguna selva estamos en la ciudad y como no podemos hablar de nada a nadie 70 países de la cungla de la selva le preguntó a alguien ¿cómo hacen ustedes los aborígenes en la selva para hacerse un chiqueo médico? y él se empezó a matar de risa y dijo el 85% de nuestra medicina está en la selva ¿y quién le enseñó a esa gente que tal planta curaba tal cosa? si no tienen ciencia son gente tremendamente ignorante ¿y cómo es que descubrieron tantas medicinas entre las plantas que le rodean? ¿quién fue que los vio a que encuentren las medicinas para cerrar todas esas cosas el mismo que mandó que un día le sigue esta riqueza esta palabra de verdad que alguien la llevó entonces contaba ¿no es cierto? que estaba en sus 20 años estaba casado tenía una mujer y tuvo 4 hijos luego de una fiebre de una peste que le ubicó un bicho la mujer murió y era costumbre ¿no es cierto? es parte de la cultura entre los augas que un hombre desafíe a otro hombre si ese hombre tiene una mujer y lo desafía en una pelea si lo mata se queda con la mujer entonces escogió la mujer de uno de otros aborígenes lo desafió a pelear y lo mató y se quedó con la mujer y tuvo 6 hijos más con esa mujer el viento justamente de uno de esos hijos interpretaba en español el lenguaje de este aborígeno un tiempo después llegaron los misioneros americanos los mataron a todos miren ¿quién podría tener misericordia de esa gente? ¿quién podría afianarse de esa gente? solamente Dios y nosotros tenemos su vida mató a un hombre le sacó a la mujer porque era parte de la cultura miren que ignorancia llegaron los misioneros americanos con la verdad los mataron a todos después volvieron las esposas de los misioneros muertos para la semana que le gusta servir al Señor y fueron sin temor y hasta con los niños se metieron 3 días de camino en la jungla hasta que se encontraron con los autos y cuando se encontraron con ellos como eran mujeres ellos lo mataron pero le dijeron nosotros somos las esposas de los que ustedes mataron ustedes no les permitieron a mi esposo decirle algo ellos vinieron a visitarlo y traían un mensaje el mensaje que no le pudieron dar eso porque ustedes lo mataron ahora se lo venimos a traer nosotras a ustedes así nació la iglesia así se transformó el matador en un siervo de Dios que tiene una sonrisa permanente en su mente le preguntaron como es que permanentemente tiene esa sonrisa y sonriéndose más le dijo estoy convencido tengo gozo en mi corazón tengo mucha gratitud porque Dios en Cristo Jesús me ha perdonado todo y me ha dado su vida bendito sea su nombre bendito y yo dije y nosotros con tantas riquezas llenos de tantas cosas esta gente metida ahí no tienen nada no son nadie la ignorancia no es cierto se ha apoderado de ellos y la misericordia de Dios también y si gustaron la misericordia de Dios como la hemos gustado usted y yo todos los que estamos acá que hoy deberíamos arreglarnos y algunos de los hermanos me preguntaron pastor usted hacía el predicador y parecía que estaba enojado lógico claro yo no estaba enojado cuando vine a predicar pero cuando empecé a mal sentir lo que Dios siente mire esa gente y nosotros acá lleno de todo lleno de todo los adelantos lleno de riquezas espirituales el Señor nos habla que descubramos todo el bien que está en nosotros ¿para qué? ¿para qué seamos de bendición a otros? ¿para qué le hablemos a alguien? en mi comienzo cuando no sé si había empezado ya con esta obra cuando yo empecé con esta obra todavía tenía la fábrica de sillas y empecé a tener problemas en la fábrica y cuando uno tiene una fábrica y tiene problemas los problemas son más grandes porque en una fábrica en esa fábrica había 22 personas trabajando y en 22 personas trabajando hay 22 familias con sus cosas y necesitan los obreros necesitan cobrar los obreros yo no les puedo contar como patrón mis problemas que los cheques vinieron de vuelta que el otro no me pagó que no podemos terminar la mercadería porque fulano pató ellos tienen que cobrar y se me habían complicado un montón de cosas se me habían tragado un montón de cosas y llegó un momento lo siento que sentí enojo y cuando sentí enojo dije se lo quiero expresar al Señor y fui a un lugar donde yo me recluía a orar en un segundo piso que tenía allá no es cierto un lugar donde me recluía a orar fui y fui corriendo las escaleras porque estaba apurado y quería hablar con Dios y quería expresarle a Dios mi enojo y me arrodillé y Dios es testigo delante de Dios en Cristo otro que no miento ni bien empecé a orar me sorprendí porque dije Señor te doy gracias por esto gracias por aquello gracias por tu palabra gracias por conocerte gracias por esta reunión que te compartimos gracias por aquello gracias por el otro y me sucedió algo tremendo comencé a cantar una alabanza que nunca me había pasado esa fue mi oración ¿por qué? porque el Espíritu Santo cuando lo tenemos nos ayuda en nuestra debilidad ¿qué es algo de pedido? ¿cómo conviene? no nos deja ser lo que queremos nunca más me olvides tú no me olvides de esa experiencia en aquellos días yo no entendía que el Señor no quería que yo mirara las cosas como buenas o malas sino simplemente que me dé gracias a Él por todo podía haber cosas buenas seguro que podía haber cosas buenas porque habíamos prosperado materialmente cualquier cantidad seguro que podía haber cosas buenas y también podía haber cosas malas que era junto a lo que estaban pasando un montón de cosas malas pero me di cuenta por la oración me di cuenta que el Señor no quería que yo mirara las cosas como buenas o como malas ¿por qué? dice a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero eso no sé yo lo sabe usted cada uno de nosotros sabemos y amamos al Señor ¿cuánto aman al Señor? entonces no hay falla ¿cuánto aman al Señor? no hay falla a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien entonces no quiere que miremos las cosas como buenas ni como malas sino que le dimos gracias a Él por todo que haya gratitud en nuestro corazón por causa de la fe por causa de que creímos pero y esto es una señal maravillosa tremenda tremenda porque cuando hay gratitud en mi corazón ¿qué otro testeo? ¿qué otro examen tengo que hacer de mi hijo para ver si es que estoy en la fe? si hay gratitud en mi corazón es la más gloriosa señal de que lo que estoy viviendo en la carne lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios porque si yo no estaría viviendo en la fe del Hijo de Dios no habría gratitud en mi corazón sino que por causa de la carne porque el hombre natural es malo habría ingratitud que se expresaría en la maledicencia pero cuando hay gratitud en mi corazón y ya no mire las cosas como buenas ni como malas sino que doy gracias a Dios por todo estoy examinándome a mí mismo que estoy viviendo en la fe ¿por qué? porque lo contrario se hacían los hebreos lo cierto es que no tenían fe en su corazón entonces milagro tras milagro maravilla tras maravilla pero no había caso no había caso los tipos abrían la boca y murmuraban abrían la boca y se quejaban abrían la boca y esto estaba mal y abrían la boca y todo estaba mal hablaron mal de Morises hablaron mal de Tabernáculo hablaron mal del desierto hablaron mal del Maná cuando dice la escritura tribo de los cielos le dio Dios a los hombres pan de nobles comió el hombre pero a ellos hablaron mal del Maná hablaban mal de todas las cosas ¿por qué? porque no tenían fe entonces señal de que es cuando no hay fe que la ingratitud reina en el corazón y de ahí la malavicencia ¿cómo terminaron? murieron postrados todos en el desierto por su ingratitud por su maldad por su ausencia de fe pero si hay gratitud en mi corazón es porque hay fe es porque creí es la señal más clara si me examino a mí mismo que estoy viviendo la fe del Hijo de Dios el hecho de que haya gratitud no se ponga el sol sobre vuestro ojo pero cuando hay gratitud siempre nos quejamos de todo y nos apuntamos nos levantamos enojados y no nos damos cuenta la pobreza tremenda que eso nos va a atraer a nosotros mismos mire este hombre salió del medio de la jungla en la selva del Ecuador más pobre que eso no había sin embargo tiene gratitud rebosa su corazón para una buena y el señor lo sacó de la jungla visitó 72 países y se acertó con príncipe con rey con gente pudiente con rico miren lo que es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la fe nos hace ver lo que Dios nos ha dado que no merecemos entonces la gratitud es el resultado es un reconocimiento es un aprecio y reconocimiento porque nos damos cuenta de todas las cosas que Dios nos ha dado que nosotros no merecíamos la gratitud no es cierto no mira lo que me regaló sino la actitud que tuvo el que me regaló su amabilidad su generosidad que se acordó que pensó en mí y que me hizo ese regalo el regalo tiene un valor incalculable pero tiene muchísimo más valor el regalador que el regalo pero los que no tienen fe no pueden ver las cosas así no miran todo lo que tienen miran siempre lo que les falta por eso leíamos ayer un pasaje muy ilustrador en el proverbio en el capítulo 28 versículo 5 donde dice los hombres malos no entienden el juicio pero los que buscan a Dios entienden todas las cosas mire que glorioso poder comprobar que esto es así porque yo me dirigí a orar al Señor y presentar mi queja como malo pero cuando empecé a dar gracias a Dios por todo entendí que Dios no quería que miraran las cosas como buenas ni como malas sino que simplemente le di gracias a Dios por todo por eso es que lo hablo pero los hombres malos de naturaleza nunca entienden los juicios de Dios por eso le dicen ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? ¿para qué vine? ¿por qué no me quedé en el mundo? por lo menos en el mundo cuando tomaba el coro me drogaba tenía un momento que la pasaba bien ¿para qué me trajo Dios acá? ¿para Dios? no ven nada como los hebreos abrió el mar rojo delante de sus propios ojos como los fariseos Jesús levantó ¿no es cierto? a Lázaro de cuatro días de muerto que quería ya lo levantó de cuatro días de muerto que quería para después de ir y preguntarle si tú eres el Mesías ¿qué señal nos muestra? ¿qué quería más que le mostraran después de lo que le mostró? levantó un muerto de cuatro días que ya estaba en estado de putefación lo levantó delante de ellos para después de ir a preguntarle ¿qué señal nos haces para que creamos en ti? ahí le contestó a la generación mala y adulta que demanda señal señal no le será nada a la luz si ya habían visto todo así sucede cuando hay incredulidad ausencia de fe por eso nos dice a nosotros el Señor nos aconseja miremos que no haya en medio de nosotros ninguno un corazón malo de incredulidad para nunca ver nada de todo lo que Dios nos ha dado ¿qué nos falta? Pablo habla en la carta a los colosenses de la potencia de Dios que actuaba poderosamente en Él para presentar perfecto en Cristo Jesús en todo hombre no hay gloria más grande que la vida de Cristo se desarrolla dentro de nuestras vidas cuando éramos nosotros pecadores y ahora que nos mira como juntos ¿qué más necesitamos? por eso que Pablo en el proceso le dice a los especios despojado del viejo hombre con sus hechos que es el que no te deja ver con sus razonamientos con sus emociones con sus sentimientos despojate del viejo hombre entero que está viciado de engaños y no te deja ver todo lo que Dios te ha dado ayer leímos ayer leíamos también en el libro del profeta Miqueas en el capítulo 9 en el capítulo 4 perdón en el verso 8 cuando dice y tú toma del rebaño ¿exagera? cuando le dice así y tú toma del rebaño ¿no nos puso el Señor como sentinela? ¿no vemos más que los demás? ¿no nos ha abierto los ojos a ver las cosas que otros no ven? ¿no nos puso por atalaza para que le anunciemos a los hombres que viene el fin de Dios y que Cristo viene a buscar a su iglesia y que le anunciemos el evangelio? ¿a quién le dice si tú torre del rebaño al que está al lado al que está ahí o me lo dice a mí a usted a todos los que estamos acá ¿a quién de nosotros de los que estamos acá? no nos hizo torre del rebaño entonces le dice ahora ¿por qué gritas tanto? ¿no hay rey en ti? ¿precioso consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? torre del rebaño ¿qué te pasa? ¿no hay rey en medio de ti? ¿no está Cristo con nosotros? ¿no está el rey de reyes y señor de los señores? ¿puede atreverse alguno a decir que el señor rey de reyes y señor de los señores no está con nosotros? sí que está ¿y qué es lo que te pasa? ¿no está tu rey en medio de ti? torre del rebaño ¿qué pasa? ¿ha aparecido tu consejero? ¿no sabes qué hacer? ¿estás desbordado? ¿el desbordado que llegó a tener? ¿desesperación? ¿estás desesperado porque no tenés consejo de Dios porque no sabés cómo resolver el problema? ¿puede decir cualquiera de nosotros ahora delante de Dios que no teníamos consejo que Dios nos ha dejado sin parada? ¿cómo podemos decir eso? entonces ¿qué es lo que te quejas? ¿por qué estás como si fuera una mujer que tiene dolores de parto? ¿qué es lo que te quejas tanto? ¿qué es lo que tanto te duele? el rey está en medio de ti no va a aparecer los consejeros cada día de la reunión pero en diciembre hay un palabra de Dios para tu vida jamás te dejó ni te dejará solo porque el dijo es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿y qué es lo que te duele tanto? por eso dijo el señor ellos no conocieron mis pensamientos ni tampoco entendieron mis caminos no conocieron mis pensamientos ni entendieron mis juicios ¿por qué? porque el hombre malo es así nunca entiende nada pero los que buscan de Dios entienden todas las cosas ¿cuánto buscan del señor? ¿cuánto entienden lo que hoy el señor me está hablando? bueno gloria a Dios es una buena señal porque de otros dijo ven y digues pero no oirán ni entenderán sin embargo gracias al señor estamos entendiendo perfectamente bien lo que el señor nos está diciendo primero de Corintios capítulo 10 verso 5 pero de lo más de ellos no se agradó el señor por lo cual quedaron postrados en el desierto estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seamos idólatas ni murmuremos ni tentemos al señor ni nos quejemos y cayeron y perecieron por el destructor la ingratitud trae maledicencia murmuración queja pura carne carnicería total ¿y eso qué trae? la carnicería la carnicería que trae cayeron postrados ¿y de qué religión podemos hablar si caímos postrados? cayeron perecieron pero Dios le había dado un bienestar tremendo ¿qué nación tenía un Dios tan cercano como tenían ellos? ¿qué nación tenía una columna de fuego que lo seguía de noche? ¿qué nación tenía una columna de nube que lo cubriera en el desierto del sol? ¿qué nación tenía que le llovía manada al cielo todos los días para que comiesen? ¿qué nación tenía que le seguía una roca que resulta que la roca era Cristo que le daba agua para que ellos bebieran? ¿qué nación tenían como capitán al Dios de los cielos en donde cualquier nación que enfrentaba las naciones subían porque no le podían enfrentar porque Dios peleaba por ello? ¿quién? entonces ¿por qué se quejaban? ¿por qué murmuraban? ¿qué es lo que tenía? ausencia de fe ¿con nosotros no es igual? ¿no está el Señor con nosotros? gloria a Dios en esta misma carta a los corintios en el capítulo 6 y en el versículo 9 dice ¿no sabés que los injustos no eran el reino de Dios? no el reino ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los abados ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto eras muchos de vosotros mire cómo nos mira Dios éramos ya no somos más y ahora ¿y ahora qué? y esto erais algunos más ahora habéis sido lavados ya habéis sido sacrificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ¿cómo lo ven? ¿qué otro hay en el mundo como nosotros? y esto era ya no son más ¿ven? ¿qué piensa usted de los hermanos? ¿qué piensa usted de las hermanas? acá acaba de decir Dios lo que piensa Dios ¿cuál hermosa son tus tiendas? ¿cuál hermosos son nuestros hermanos y nuestras hermanas? son los más hermosos de los hijos de los hombres la gracia se ha derramado en su vida eso dice Dios pero ahora ya vencido lavado vencido comprado vencido justificado por el Espíritu del Señor así nos mira Dios ¿no podemos dar gracias por esto? sentimos gratitud que la podemos expresar en nuestra forma de vivir en nuestro servicio el escritor de los abeos dice que tengamos gratitud o sea tiene que haber gratitud y mediante ¿y qué? y mediante la gratitud sirvamos a Dios porque el que no tiene gratitud no puede servir a Dios porque siempre se quenca cada vez que nosotros tratamos de vivir por lo que creemos que hemos alcanzado y resistimos y resistimos la tentación que se origina por medio de la carne estamos dando gracias a Dios por lo que Él dijo que nosotros siempre siempre cada vez se lo vuelvo a repetir cada vez que nos esforzamos no digo que lo hacemos pero cada vez que nos esforzamos por vivir por aquello que hemos alcanzado y resistimos las tentaciones del origen humano porque los religios confesamos que murió estamos dando muchísimas gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y por lo que Él nos ha hecho ¿por qué? porque centramos nuestra forma de vivir por lo que tenemos y no por lo que nos falta Saulo cuando no conocía al Señor respiraba amenazas y muerte escuchen respiraba amenazas y muerte ¿sí es cuando decía una amenaza? muerte respiraba amenazas y muerte ¿qué inspiraba para respirar amenazas y muerte? para exhalar amenazas y muerte ¿qué había dentro de su corazón? mire la tierra cuántos males el hombre le ha hecho a la tierra y la tierra que exhala que le devuelve y mire huracanes terremotos lodo cuántas cosas por causa de que la tierra sea contaminada por causa del hombre ¿qué inspiraba a Pablo? Él dijo ley la ley produce higa él recibía la ley inspiraba la ley que produce higa que exhalaba amenazas y muerte a los cuatro ángulos de la tierra sin embargo nosotros ¿qué hacemos cuando hacemos que respiramos las riquezas de su gracia que exhalamos palabra buena rebosa nuestro corazón por causa por causa de lo que hemos recibido por causa de lo que hemos recibido lo que hemos inhalado estamos exhalando vida consejo de Dios buena palabra por eso por eso dice el salmista rebosa mi corazón palabra buena ¿y de dónde salió ese bien del cual rebosa tu corazón palabra buena el bien que recibió que por Cristo recibió así de esa manera nuestras palabras van a sanar en lugar de herir van a abrir en lugar de cerrar van a ensanchar en lugar de estrechar porque el que tiene gratitud bendice el que tiene gratitud bendice significa habla bien habla bien de su familia habla bien de su marido habla bien de su esposa habla bien de sus hijos habla bien de su trabajo no se queja de lo que le falta se goza por lo que tiene se encuentra con amigos con vecinos y todos se sorprenden porque lo escuchan cuando se refiere a su esposa no dice la bruja no y los otros miran habla bien de su esposa habla bien de su esposo habla bien de sus hijos habla bien de la iglesia donde se congrega habla bien de su pastor habla bien de su enviado nosotros lo escuchan recomienda a sus amigos recomienda a sus compañeros que venga a la iglesia donde va a él porque era mejor porque habla bien de su iglesia habla bien de su pastor habla bien de su enviado no como por él a Tania que enfrentaron a Moisés que Dios había enviado porque ellos decían que Dios lo había puesto a ellos siempre la disputa por el poder acá nosotros no nosotros no tenemos que disputar por ningún poder de nada el único poder lo tiene Cristo él nos envió siempre ven que somos sus ciegos los mexicanos nada más aceptando a que Dios nos puso nada más acá no hay carrera política bendito sea su nombre el que tiene gratitud habla bien de su casa habla bien de su trabajo habla bien de su familia habla bien de su iglesia habla bien de su pastor habla bien de los ministros y eso hace que todo se ensanche que todo se abra como pasó con el Señor y habiendo tomado pan dio gracias elevó los ojos al cielo y lo bendijo y lo partió y se multiplicó en sus manos y le dijo a miles de personas y todavía juntó lo que sobra lo dijo soy el hijo de Dios como dicen tantos hoy soy un hijo de Dios lo mejor para mí porque soy un hijo de Dios Jesús lo dijo así por un pan si fuera como muchos sin credo no sea tu vez soy el hijo de Dios soy el hijo de Dios el dueño del mundo solamente este pan glorioso tengo que Dios le ha dado y que no me puede dar Dios más como dijeron los hebreos y pondrá mesa para nosotros en el desierto podrá darnos a comer carne aún estaba entre sus dientes la carne cuando el hilo de Dios se enseñó en el campamento y el fuego comenzó a consumirlo que si no se para Moisés y levanta la mano no queda ni uno por hablar mal siempre hablando mal Jesús habló bien de un pan un pan y un pan escondió este misterio de mucha gente y no dijo ¿por qué escondiste esto de mucha gente? no dijo así dijo te alabo padre señor recibe de la tierra porque has escondido esta esposa de los árboles y la has revelado con los niños Dios gracias a Dios por todo pero lo más tremendo de todo que el hombre más rico del mundo que Bill Gates no le llega ni a los talones el hombre más rico del mundo el dueño no de la tierra del universo entero el dueño de los reyes el rey de los reyes el general de los ejércitos celestiales que se encuentran por veinte una de millares de millones él tomó un pan y dijo gracias señor lo bendijo y lo partió un pan sin embargo Dios ha permitido muchas veces que muchos de nosotros pasemos necesidad ¿no es cierto? ¿y cuánto han dicho esta polenta podrida me tiene hastiado ya estoy harto de comer arroz todos los días ¿dónde está Dios? ¿qué diferencia? Jesús tomó un pan lo partió lo bendijo dio gracias y comieron tanto gloria a Dios la gratitud hace que nuestro corazón rebose palabra buena la gratitud hace que nos involucremos en el servicio la gratitud hace que estemos orando por el que va dirigiendo este ministerio por los ministros por los hermanos ya que Dios habló de las nuevas flamas de fuego que van a ramar sobre esta tierra pero el ingrato el ingrato se queja el ingrato no participa el ingrato no predica el ingrato no ora ¿por qué? porque tiene queja está confatante no está satisfecho pero el que tiene gratitud tiene satisfacción está lleno habla bien de todo el mundo viene y participa en el servicio porque tiene gratitud y sin que nadie sepa se pone por los rincones ahora por todo esto que Dios nos ha dado ¿para qué? para cuidar lo que nos ha dado y para ir por más bueno este es el camino para que usted pueda mantener lo que tiene y recibir más este es el camino la gratitud hace que rebose palabra buena y eso abre no estrecha amplía no cierta sana no quiere entonces viendo el Señor lo que hacemos hará que empiecen a llover y venir a nosotros bendiciones ¿no es cierto? porque la abundancia tiene que ver con esto la abundancia no tiene que ver con el dinero no la abundancia tiene que ver con ese estado que Dios ha generado en medio de nosotros de bienestar no es la abundancia como dicen muchos que lo traducen solamente en plata no abundancia no tiene que ver con plata la abundancia tiene que ver con el bienestar que Dios genera en medio de nosotros que teniendo mucho o no teniendo nada nos sentimos bien no nos sentimos bien por la cantidad de billetes que contamos nos sentimos bien por la riqueza que tenemos nuestro corazón bienestar que es lo que la gente no tiene y eso trae bendición espiritual y material y genera un equilibrio entre la gracia de dar y recibir para que nunca se corte porque cuando usted tiene gratitud usted bendice y cuando usted bendice usted ayuda usted levanta usted estimula usted sana entonces se genera un equilibrio entre la gracia de dar y recibir ¿para qué? para que usted siga dando y dando cada vez más necesita recibir cada vez más porque está dando más necesita recibir más pero los que actúan como laguna que vienen al punto escuchan guardan en sus corazones no transmiten nada ¿qué le va a dar el Señor? si son una laguna no son un río el río entrega en el mar todo el agua que recibe y todavía mire se rebalsa e inunda las villas que están aledañas a los ríos es increíble entrega el río en el mar todo el caudal de agua y el mar nunca se llena y el río nunca se vacía y encima se desborda ¿por qué? porque cumple esa ley de Dios más bien en tus dudas dan que recibir porque todo que hay edad recibe nunca se secarán los ríos porque dan sin embargo las lagunas reciben y no dan y cuando va usted se secó ¿cómo puede ser? el río entrega en el mar todo el agua que recibe y se rebalsa encima las lagunas reciben todo el agua y no entrega nada y se seca que tremendo que tremendo las gloriosas maravillas catalogadas como las cataratas del Iguazú es increíble ¿cuántos litros de agua caen? y nunca nada hay cosas que se vacían ahí ¿qué es que no hay que tanta agua que nunca se vacía? nunca vaya cuando quiera en verano en el verano cuando quiera que año vaya cuando quiera las cataratas del Iguazú estarán entregando todo el agua ¿y cómo es que no se vacían? porque se ha generado un glorioso equilibrio entre dan y recibir ¿equilibrio que sustenta quién? ¿quién? aquel que dijo aquel que dijo yo fundé la tierra sobre los mares y la afirmé con los ríos ¿ah la afirmó con los ríos? así dice el Señor yo fundé la tierra sobre los mares y la afirmé con los ríos así que si no estarían los ríos de piedra no estaría firme los hemorrios no se van a vaciar bendito sea su nombre esa será la respuesta de Dios a la gratitud la abundancia pregúntele al niño ese que le falta tiene la sonrisa tiene la sonrisa de oreja a oreja ¿qué le falta? encima va a uno y le pregunta ¿cómo hacen en la selva para hacer chequeos médicos? y el tipo se empezó a matar de risa el 85% de nuestro remedio lo sacamos de la selva viven más que los que están acá en la ciudad ¿o qué? ¿o Dios no tiene poder para cuidar gente en la selva? ¿no hay raíz en la selva de ti? ¿qué pereció tu consejero? ¿qué te pasa que está como mujer que está por dar a luz con tantos dolores? por eso el apóstol Pablo lo resume examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe si te vivís quejando no podés decir que estás en la fe pero si logramos dar gracias a Dios por todo es porque hay gratitud y si hay gratitud hay fe porque es la única forma que haya gratitud que haya fe para poder ver todo lo que Dios nos ha dado y ver todo lo que Dios nos ha de decir ¿amén? por eso dice de decir no malditas ¿cuánto da gloria a Dios? ¿cuánto entendieron? bueno entonces vamos a ver si este año nos podemos trabajar y si los hermanos ofrecen ¿cuánto faltaron hoy? escuche ¿cuánto faltaron hoy porque hace mucho calor? tal vez varios ¿y cómo hizo la mujer decime yo? que a su marido en la selva lo mataron los indios y ella se fue por la selva tres días de camino con sus pibitos para completar la misión que su esposo no pudo completar porque lo mataron ¿le habrán picado los mosquitos? ¿habrán llegado vos? y nosotros no venimos al culto porque hace mucho calor me muero pero si llega a pintar ¿no es cierto? alguna buena fiesta ahí estaremos con lluvia con calor con todo alrededor de las aras y de las botellas ¿no es así? sin embargo hay quienes entregan su vida por esta causa y están lejos de que quieren caer nos ponemos de pie Señor te damos gracias por todo este pueblo que tú has levantado tu misericordia y tu paciencia como un manto